El mar está lleno de misterios y de enigmas. La ciencia no ha podido descifrar. Incluso gente de la mar que lleva navegando toda la vida no encuentra explicación a experiencias que le han contado o que han vivido en primera persona. Bueno, en descifrar alguno de sus misterios anda metido el marino y buzo profesional Iván Figueiras. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ir directamente al grano. ¿Qué hay detrás de las famosas desapariciones de barcos y submarinos que jamás se vuelve a saber nada de ellos? No sé, como la del famoso Triángulo de las Bermudas. Uy, ahí hay mucho. Y me explico. O sea, en los océanos, desde hace miles de años, han desaparecido barcos. Luego, cuando hemos tenido aviones, han seguido desapareciendo aviones. Ya sabemos el famoso MH370. Submarinos, ahí somos especialistas. Nosotros desaparecemos y hasta años más tarde no se sabe dónde nos hemos quedado muertos. Y lo que pasa es que el Triángulo de las Bermudas es una cosa aparte. Vamos a partir de que el Triángulo de las Bermudas es una absoluta falacia. Eso es una cosa que un par de personas tuvieron un par de ideas así un poco rocambolescas en los años 50 y 40, dejaron unas pequeñas referencias en revistas y luego ya llegó Charles Berlitz a principios de los años 70, a finales de los años 60, cogió esas tres o cuatro notas que había en revistas que decían que había una zona misteriosa que más o menos daba en una localización geográfica, pero tampoco muy cerrada. Entonces ya Charles Berlitz cogió y se inventó la gran bola de nieve de que desaparecían barcos, aviones y demás. Hoy sabemos, bueno, lo sabemos no hoy, sino al día siguiente de que Charles Berlitz hiciera su libro, que era todo mentira. O sea, los casos de los que hablaba Charles Berlitz no sucedieron en la zona del Triángulo de las Bermudas, que está entre Puerto Rico, Miami y las Bermudas. Prácticamente ninguno de los casos de los que él hablaba habían sucedido allí. Berlitz demostraba un absoluto desconocimiento de temas como el Mary Celeste, el USS Cyclops y demás. O sea, básicamente él se inventó una milonga que ahora mismo se cree todo el mundo. Pero vamos, hay pruebas de que en el Triángulo de las Bermudas no desaparecen más barcos y más aviones que, ojo, que en cualquier otro lugar del mundo. Por ejemplo, cualquier pantano que haya por el centro de España. Oye, es una milonga. Así de claro. ¿Es una milonga también la existencia de buques fantasmas como, por ejemplo, el superconocido holandés Errante? No, 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 no. Eso sí que no. Lo que decía el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo, es porque el Triángulo de las Bermudas no tiene nada especial. De hecho, al revés, es un sitio muy tranquilo donde navegar es más seguro que en otros sitios. Mientras que, por ejemplo, en el Mar del Norte o el Atlántico Norte o el Cabo de Hornos son lugares terribles, ¿no? Pues con lo de los barcos fantasmas pasa justo lo contrario. Es que, además, hay mucha confusión. O sea, el holandés Errante, por ejemplo, no es un barco fantasma. Es un buque espectral, que es muy distinto, que es algo parecido a una casa encantada que está por alta mar. Un barco fantasma realmente es un término marinero de toda la vida que se utiliza para calificar un barco que aparece vacío, sin ninguna tripulación, y al que aparentemente, ojo, aparentemente no le pasa nada. Es muy habitual, por ejemplo, los barcos fantasmas que están apareciendo ahora en Japón, que vienen claramente de Corea, son pescadores que se mueren ahí en alta mar los pobres y aparecen sus barcos vacíos. El Meri Celeste es el barco fantasma más famoso que hay. O aquel pesquero que se llevó el tsunami de 2011, se lo llevó de Japón, lo sacó del puerto en el que estaba y apareció en la costa de Estados Unidos un año y medio más tarde, completamente vacío. Eso es un barco fantasma. Ya el holandés serrante, que es un fenómeno muy raro, muy raro porque así a primera vista los que somos escépticos nos clama un poco al cielo, diciendo que es este barco ahí que parece un fantasma, que va a contracorriente aunque no haya viento y demás, con todas las maldiciones, todo lo que conlleva. Lo que pasa que, claro, ha habido una cantidad de testimonios, y algunos de ellos muy numerosos, uno de ellos del que acabó siendo el rey Jorge V, casi nada al aparato, soberano del Imperio Británico y nieto de la reina Victoria. Pues Jorge V y su hermano Albert Víctor fueron testigos de un avistamiento, de un barco que se parecía mucho a las descripciones del holandés serrante, un barco de vela con un refugio a su alrededor, que navegaba sin que hubiera viento, que se acercaba a ellos, y cuando se acercaron a intentar verlo, desapareció así como por arte de magia. Joroba. Y eso está, hay testimonios en esos barcos que lo estuvieron viendo, de la Armada Británica, que estaban de maniobras, hay testimonios del capitán del barco, del almirante, jo, y del rey de Inglaterra, bueno, príncipe heredero en aquel momento y futuro rey de Inglaterra. Entonces, claro, ¿quién soy yo para decir que el rey de Inglaterra es tonto y se está inventando algo que no es cierto? Como escéptico, digo que hay algo que llama mucho la atención, hay un fenómeno del que todavía no tenemos ni idea, pero joroba, a mí sí me gustaría saber. ¿Que haya también mucha leyenda y mucha cosa que ha ido evolucionando con el tiempo y que ahora mismo se pueda decir que es una historia prácticamente inventada? Pues puede que también, pero es que en este caso el río suena y algo de agua lleva por la cantidad de testigos que hay. En Sudáfrica, por ejemplo, en una playa hubo más de 100 testigos que vieron una cosa muy parecida a un velero de esa misma época de la que se achaca el holandés errante pasando por delante de una playa estampándose contra unas rocas y desapareciendo. Y luego en esa misma playa año y pico más tarde también una gente que estaba celebrando una fiesta en una casa vio un fenómeno similar. Yo no voy a llamar mentirosos a tantas personas, joroba, y menos al emperador del Imperio Británico. Iván, ¿qué hay de cierto en que esta afirmación que hacen algunos que hay faros en algunas costas del mundo que dicen que están encantados? Es que los faros son lugares si lo miramos un poco desde lejos, ¿no? Sin ponerles ninguna etiqueta diferente, un faro ¿por qué va a ser distinto de una vivienda? O de una casa encantada o de cualquier o de un castillo o de un rascacielos, ¿me explico, no? Claro, la gente que no está acostumbrada a ellos, que no es gente de mar y demás, pues un faro, claro, les parece algo muy misterioso que está ahí en un cabo azotado por las olas y por los vientos, ¿no? En cambio, cualquier cosa que pueda suceder en una casa, al fin y al cabo, un faro es una vivienda. Entonces, cualquier cosa que pueda suceder en una casa, no voy a ser defensor ni de que existan casas encantadas ni que no. Como buen escéptico, digo que no me puedo decantar ni por el sí ni por el no, pero cualquier fenómeno que pueda existir en un sitio puede ocurrir también en un faro. Si esos fenómenos, por lo que fuese, que ya te digo que no digo que sea así cierto, si esos fenómenos ocurriesen por algún tipo de hecho luctuoso en un faro, es muy probable que ya los haya habido, pues porque están en una zona en la que hay naufragios, hay muchísimas muertes alrededor de los faros, no dentro de ellos, ¿eh? sino alrededor y también ha habido faros en los que han ocurrido cosas, la verdad, muy raras. Estoy pensando en el faro de las Islas Flanand que en el año 1900 desaparecieron así como por arte de magia los tres fareros y estaba todo intacto, estilo Mary Celeste. Cuando llegó su relevo se encontraron con que le eché que ha pasado aquí, si está el faro completamente bien, todo ordenado, se ve que acababan de cenar y habían lavado los platos y estaba todo de maravilla y faltaba parte de la ropa de agua y dices, carajo, ¿dónde están los tres fareros? ¿Qué ha sucedido con ellos? Claro, luego te pones a investigar y demás y a lo mejor puedes llegar a deducir lo que haya pasado con esos tres fareros que yo personalmente creo que se sabe lo que ocurrió con ellos, pero es que a partir de ahí que se desarrolle una leyenda por un lado o que hubiese, se hubiera producido algún tipo de fenómeno derivado de este hecho luctuoso que os estoy diciendo de la misteriosa desaparición de los tres pareros, a mí me parecería perfectamente normal, ¿por qué va a ser diferente? Que ya sé que el caso que voy a mencionar ahora ese sí que es una milonga, el Palacio de Linares, pero ¿qué diferencia el Palacio de Linares del Faro de Lindonan? Por ejemplo, perdone, acabo de decirme confundido, he dicho un castillo en Escocia sin querer, el Faro de las Islas Planan. Sí, son dos viviendas, solo que están ubicadas en los sitios específicos donde está el castillo y donde está el Faro, ¿no? Claro, lo que pasa es que como el Faro le es ajeno a, como digo yo, a los terrícolas y les parece mucho más lejano o algo mucho más misterioso, ¿no? Por ejemplo, para mí el Meri Celeste no tiene absolutamente ningún tipo de misterio, lo digo como marino porque sé muy bien lo que pasó en ese barco porque está todo bien especificado en las actas judiciales. Pero el otro día, en otro programa de radio, estaba discutiendo yo con una persona de cosas que para él eran absolutamente fascinantes y que veía incongruencias y cosas que estaban fuera de lugar y para mí lo que hubiera estado fuera de lugar es exactamente lo contrario de lo que él contaba. Pero es el punto de vista del marino en mi caso y del terrícola, que siempre es como mi padre y yo solemos llamarlo, y del terrícola por el otro lado porque son entornos a los que no estás acostumbrado, es lógico. Claro, Iván, díjame que te iba a preguntar por algo que parece que tiene un sostén un poco más científico. ¿Es verdad que existen olas solitarias que aparecen de la nada y que se tragan un barco en segundos? Sí, por desgracia te voy a decir que sí. Y en cada momento dado, según han calculado los científicos mediante satélites, hay 10 olas solitarias por ahí recorriendo los océanos del planeta. Ahora mismo, en este mismo momento hay 10 olas solitarias esperando a tragarse cualquier cosa que encuentren por delante. Auténticos muros de agua que pueden llegar a 30 metros de altura o más. y es un fenómeno que ciertos científicos, vamos a hablar mal, ya sabes que tanto en la ciencia como en el mundo de la historiografía hay mucha gente que tiene un pequeño cortijo y que quiere protegerlo a toda costa, ¿no? Y en este caso había una serie de matemáticos que tenían sus modelos sobre el funcionamiento de las olas muy claros y muy bien trabajados y modelos que, ojo, que funcionan perfectamente con las olas comunes, pero que descartaban la posibilidad de que hubiera una ola que surgiera de ninguna parte que pudiera tener 28 o 30 metros de algo. En este modelo matemático no entran esas olas, ¿no? Pero claro, llega habiendo testimonios de marinos desde hace cientos y no miles de años que están diciendo oye, que esto ocurre. Yo de pequeñito, cojo, le pregunto a mi padre y digo, oye viejo, ¿puedo haber una ola de 30 metros? Y la contestación es, ¿no te toca los cojones? Pues claro. Esa es la contestación de mi padre, como buen marino además. Y dice, empiezas así a mirar y tú ves que también hay otros científicos que están diciendo, pero chavales, guardaos vuestro modelo matemático que no es válido. A lo mejor para las olas convenientes sí, pero hay una cosa que se consta porque están desapareciendo barcos sin que se sepa qué demonios ha ocurrido, está habiendo olas impresionantes que están golpeando contra plataformas petrolíferas y las están sacudiendo como si fuesen una bola de Navidad. Y claro, al final que ha pasado que ya ha habido pruebas incontrovertibles, vamos a decir que la parte científica negacionista ha desaparecido por la propia ley de la gravedad y ya hay muchos científicos muy serios que están investigándolas porque sí que han contrastado, de momento han contrastado que por desgracia es un fenómeno que ocurre, pero que aún no sabemos exactamente lo que sucede y son olas que por causa desconocida empiezan a robar la energía de las olas y van creciendo y van creciendo y van creciendo y van creciendo de tal manera que pueden llegar a ser tal vez un tercio o el doble de altas de las olas que tienen a su alrededor de tal manera que destacan sobremanera, ellas siguen robando la energía mientras se van desplazando. Es parecido a las olas de los tsunamis con una diferencia, que la ola del tsunami no existe en alta mar y se va creciendo conforme llegas a la costa y el fondo va subiendo. Las olas solitarias en cambio no, ellas no necesitan en el fondo, van sobre la superficie. Entonces, claro, en muchos casos como fue el München a finales de los años 70 se encontró con una ola que se calculaba que tenía 28 metros de altura que se llevó el barco por delante. Lo único que hemos sabido del München ha sido que encontramos un bote de salvavidas con los pescantes, o sea, las grúas que sujetaban el monte, el bote, perdón, arrancadas por completo. O sea, que algo a 28 metros de altura que es donde estaban esos pescantes tuvo la fuerza suficiente como para arrancarlos, o sea, imaginaos, ¿eh? Y por eso se sabe precisamente que existen esas olas. Ahora mismo ya se han podido estudiar más, hay algunas que están incluso filmadas, fotografiadas, y que dices, madre de Dios, ¿esto qué es? Ahora ya no hay duda. Eso sí, a mí no me gustaría nada toparme con una, porque las posibilidades que tienes de sobrevivir a eso, si vas en un submarino, puede, si vas en un barco convencional, hasta el mismísimo Queen Elizabeth II, un liner de grandísimas proporciones, casi 300 metros de eslora y demás, o sea, un sucesor del Titanic mucho más grande que el Titanic, ¿no? Pues el Queen Elizabeth II se salvó porque el patrón era muy bueno y surfeó la ola. Pero así, como suena, surfeó la ola con un barco de casi 300 metros. Si no es por eso, el Queen Elizabeth II, que para mí es el barco más bonito de la historia, ahora mismo está bien en el fondo del mar, para que os hagáis una idea. Iván Figueiras firma el libro Enigmas y misterios de la mar, lo publica la editorial Almuzara. Iván, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo muy fuerte, gracias. Gracias a ti, Adolfo. Gracias. Gracias.